Gustavo Petro dos años de caos y corrupción. Gustavo Petro no solo ha sido un desastre como presidente, ha sido una calamidad para Colombia. Su administración se ha destacado por la corrupción desbordante, el manejo inyecto de las políticas y la descomposición social, por Germán Rodríguez, mayor retirado. Gustavo Petro llegó al poder prometiendo un cambio, pero lo que recibimos fue caos y ruina. Las esperanzas de millones de colombianos fueron brutalmente traicionadas. Petro prometió progreso, pero entregó corrupción, inaltitud y violencia. Prometió transformar el país, pero solo trajo desilusión. Las reformas brillan por su ausencia, mientras los escándalos de corrupción se multiplican. Armando Benedetti y la corrupción Armando Benedetti, aliado cercano de Petro, sigue en el poder a pesar de sus escándalos. Benedetti, envuelto en un caso de violencia intrafamiliar, evitó ser arrestado gracias a su inmunidad diplomática. Los audios entre Benedetti y Laura Sarabia revelan que Benedetti podría estar extorsionando al presidente, amenazando con revelar información que podría hacer caer a todos como las Torres Gemelas, posiblemente relacionada con los famosos 15 mil millones de pesos que habrían entrado a la campaña de Gustavo Petro. Además, tras acusar a Petro retener presuntas adicciones con bebidas alcohólicas, o, como sugirió la periodista izquierda María Jimena Luzán, con cocaína, Benedetti sigue en el círculo más cercano del presidente, demostrando el nivel de corrupción y encubrimiento dentro del gobierno. Laura Sarabia, la autoridad en la sombra. Laura Sarabia, implicada en interceptaciones ilegales contra su ex-niñera Madred Luz Mesa, ha visto a su hermano pasar de ser un domingue de ciudadano a multimillonario de la noche a la mañana. Sarabia, quien actúa como la verdadera autoridad, dicta órdenes a los ministros y genera divisiones internas en el gobierno de Petro. Muchos están en desacuerdo con su imprudente liderazgo. Su única experiencia laboral fue con Benedetti, lo que evidencia su parte de preparación en un entorno corrupto. Además, el caso de las chuzadas ilegales culminó con el suicidio del coronel Oscar Lavig. Premios a la inactitud Irene Vélez, después de mentir sobre la reserva de petróleo y gas y protagonizar múltiples escándalos y abusos de poder, recibe un consulado en Europa. Su esposo también se enriqueció gracias a contratos con el Estado. Francia Márquez y su Ministerio de la Igualdad son un símbolo ineficaz. Sin logros que mostrar, solo han probado la incapacidad del gobierno. Petro prefiere colocar activistas en lugar de profesionales capacitados. Ejemplo de estos son el ministro de Educación, conocido por sus vulgaridades y maltrato hacia las mujeres en redes sociales, y los embajadores y la experiencia que coloca en México y otros países, como el embajador Sebastián Guanúmen, que maneja las bodegas del presidente y fue premiado como embajador de Chile. Los cambios constantes de ministros y viceministros evidencen su capacidad para mantener un equipo estable. Petro reemplaza a los ministros preparados por aquellos que le siguen la cuerda, sin importar su competencia. La trampa de la paz total. La ataca que había la paz total ha sido una trampa mortal. Grupos armados con más de 20.000 hombres, una sumatoria del ELN, la FARC, el plan del cuerpo y nuevos grupos paramilitares financiados por el narcotráfico, se fortalecen mientras la fuerza pública está atada. Cada día trae nuevos ataques terroristas, asesinatos de líderes y afectuamiento de menores. La violencia está desatada. Las extorsiones y homicidios se han multiplicado y el gobierno se muestra incapaz de controlar. La desmoralización de las fuerzas militares es evidente. Petro ha destrozado la moral y la estructura de las fuerzas armadas, sacando por la puerta de atrás a generales íntegros que no comparten su visión. Ha desmantelado la inteligencia, los ojos del Estado y no permite que las fuerzas militares y la policía cumplan con su deber constitucional. El mayor escándalo de corrupción. El mayor escándalo de corrupción en un siglo involucra a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRI. Ministros de Petro fabricados. Miles de millones de pesos robados. Utilizados para comprar congresistas y aprobar reformas. Un millón de pesos en corrupción y el presidente sigue impune. El dinero robado, destinado a los niños de la Guajira, fue ensado para sobornar a congresistas como Iván Nave y Andrés Calle. Escándalos tan grandes como los famosos carotácteles de la Guajira con sobrecostos millonarios y la creación de contatos invernando catástrofes naturales inexistentes, solo para desembolsar dinero para las campañas políticas de los amigos de Petro. Manipulación de la justicia. Petro manipula la justicia a su antojo. Colocó una fiscal de bolsillo, Luz Adriana Camargo, quien le está ayudando en este vuelo. Casos acelerados contra sus enemigos, como Álvaro Uribe, cuyo juicio se activó y aceleró de un momento a otro. Y frenados contra sus aliados, como su hijo Nicolás Petro, quien confesó en videos la entrada de dinero y verbal a la campaña presidencial. Petro es un maestro del populismo y la mentira. Con una popularidad del 25%, una de las más bajas en la historia de cualquier presidente colombiano, intenta perpetuarse en el poder a través de engaños y falsas progresas. Sus mentiras quedan expuestas en redes sociales, pero eso no lo detiene. Fomenta el odio y la división en lugar de unir al país. Su redórica inversiva profundiza en las fracturas sociales. Los egos de la derecha han impedido una oposición eficaz, dejando un camino libre para Petro y su chequera estatal. Complicidad con criminales. Petro ha demostrado ser cómplice de criminales. Las partes del NN actúan con impunidad, mientras las extorsiones y asesinatos se disparan. Grupos como el Tren de Aragua se fortalecen día a día. Petro apoya dictadores como Nicolás Maduro, negándose a condenar sus atrocidades en Venezuela. Este apoyo ha dañado la imagen de Colombia y nos ha aislado internacionalmente. Petro, con sus múltiples visitas al país bolivariano y sus agendas privadas, parece estar negociando en secreto cosas que no benefician a Colombia, como la compra de gasolina y gas de Venezuela, destruyendo la industria de hidrocarburos colombiana bajo el pretexto del cambio climático. Pero realmente enriqueciendo a Maduro. Se han robado las elecciones. Persiguen a líderes políticos como Edmundo González Oluya y silencio a la oposición. Escándalos personales. Los escándalos personales de Petro, incluyendo su supuesta infidelidad, dañan la credibilidad del gobierno. Sus constantes peleas en Twitter muestran una parte de seriedad y dedicación. Recordemos su pasado guerrillero y, como siempre, ha mentido. Petro, conocido como el señor de las bolsas por los videos donde recibía bajos de dinero, repite la historia con nuevas bolsas y maletines llenos de corrupción y trampa, involucrando incluso a su mano derecha, Laura Sarabi. Parece que las personas cercanas a él saben demasiados secretos y lo estarían estacionando, lo que explica por qué terminan en altos cargos. Además, ha colocado a amigos suyos y de su esposa en altos cargos, despilparando dinero público, en masajes con marihuana y otros lujos innecesarios. Para Colmopetro se ha desaparecido en momentos cruciales, justificándolo con la agenda privada. Su supuesta infidelidad tenía negado y confirmado genera muchas dudas. Parece que sus agendas privadas son cada vez más frecuentes y no es un secreto que empieza a trabajar tarde en la mañana, ya que madrugar no es una de sus características. Los videos donde caminan la mano con otra persona en Panamá durante la posesión del presidente de ese país, mientras estaban en una visita oficial, y el estilfarro en la Casa Colombia en París durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, son solo algunos ejemplos de su comportamiento cuestionable y su manejo irresponsable de los recursos públicos. Conclusión Gustavo Pedro no solo ha sido un desastre como presidente, ha sido una calamidad para Colombia. Su administración se ha destacado por la corrección desbordante, el manejo inecto de las políticas y la descomposición social. Asumió al país en una crisis moral, económica y de seguridad sin precedentes. Su legado será recordado como un periodo oscuro en nuestra historia. Colombia necesita un cambio real, no la ilusión rota y corrupta que Pedro ha ofrecido. Intenté hacer esta columna con datos y números, pero eran tanto los escándalos y desilusiones que resulta confuso. Por eso preferí presentar los hechos de manera abierta y directa para reflejar la realidad devastadora de estos dos años de gobierno. No. Los hechos de la vida Asociación de la vida Asociación de la vida